Un joven de 18 años admitió ante la Fiscalía que fue el quien apuntó con un láser de color verde a la candidata de la vicepresidencia Francia Márquez, cuando éste realizaba una intervención en la Plaza de los Periodistas en Bogotá el pasado 21 de mayo. Según informó el ente investigador, el hombre relató durante el interrogatorio que compró el artículo por internet, era de uso personal y no ha habido las consecuencias de sus actos. Durante el discurso que ofreció Márquez hacia las 7.30 de la noche y que se realizó para el Día de la Afrocolombianidad, al momento del hecho, la candidata a la vicepresidencia por el pacto histórico tuvo que ser protegida por su esquema de seguridad mientras continuaba con su discurso. El láser habría sido apuntado desde un edificio cercano al sitio. Por su parte, la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía aclaró el domingo que la vida de Márquez no estuvo en riesgo en ningún momento y que se activaron los protocolos de seguridad en el mismo instante para garantizar la integridad de la candidata. La Fiscalía ya había destacado a un fiscal especializado y un equipo de investigadores para adelantar actos urgentes con respecto al hecho que preocupó la campaña del Pacto Histórico, que a través de un comunicado hizo un llamado a la solidaridad de la comunidad internacional y exigió una investigación para conocer y determinar las intenciones de quienes utilizaban estas acciones para amenazar e intimidar nuestra campaña. Al respecto, el candidato a la presidencia, Gustavo Petro, señaló el mismo sábado que era completamente identificable el lugar donde se amenazó con lacer a Francia y catalogó el hecho como una amenaza pública.